¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con la pista Andaluz de Jerez de la Frontera porque Jerez avanza en su objetivo para traer la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el objetivo es cerrar un acuerdo de 3 años y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, conocidos han sido los esfuerzos del circuito de Jerez bueno, por volver a gozar sobre su asfalto de la categoría elite del automovilismo mundial y bueno, como sabemos los máximos responsables del circuito lo han asegurado en cada entrevista concedida donde siempre destacaban que nunca han perdido la esperanza y jamás se sanan de trabajar en ese camino buscando tanto su hueco en los test invernales como en el regreso del Gran Premio que bueno, se disputó por última vez para la temporada 1990 pero recordemos que además fue sede también del Gran Premio Europa por ejemplo, la última vez que se hizo la Fórmula 1 en Jerez de la Frontera fue en 1997 cuando se decidió el título entre Michael Schumacher y Jax Villeneuve y esa carrera fue además la primera victoria del Finés Nikahakinen y bueno, aprovechando las dificultades por las que pasa el circuito de Cataluña mejor dicho, la dificultad para lo que estamos gubernamentalmente para que los estamentos gubernamentales se comprometan económicamente Jerez ha ofrecido un acuerdo a Liberty Media para acoger a la Fórmula 1 desde la temporada 2021 después de que termine el acuerdo firmado con el circuito de Montmeló que renovó para la próxima temporada 2020 y bueno, así lo aseguran medios locales como Andalucía información que alude a fuentes directas la Consejería Turismo de la Junta de Andalucía ya habría alcanzado un principio de acuerdo según este medio con la FIA que no Liberty Media o FOM bueno, dicho acuerdo tendría un coste de 75 millones de dólares 25 por cada una de las temporadas y el cual saldría enteramente en la Junta de Andalucía bueno, el circuito es consciente de que debería acometer las obras exigidas por la FIA si bien el trazado está en buenas condiciones ya que cada año acoge una cita del Mundial de MotoGP de esta forma confían en que la FOM les permita una reducción inicial del Canon para poder realizar todas las actualizaciones solicitadas por la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao